Más de 300 stands, juegos infantiles y shows de música en vivo son las principales atracciones de la nueva versión de la fiesta del Digüeñe. Evento familiar que se llevará a cabo en la comuna de Cunco y que promete ser el panorama ideal para este fin de semana. La idea es de que puedan participar, por eso estamos acá, para darlo a conocer, a darle la mayor difusión posible. Hay de todo para disfrutar, para degustar, para participar, tenemos juegos, tenemos música, tenemos shows de presentaciones artísticas. Es un ambiente bastante grato, bastante movido, muy motivador para que todos puedan participar y tener un excelente día. Dentro de la parrilla de artistas que tenemos, uno de los más destacados de todo el show es el grupo Iyapu, quien nos podrá acompañar en esta versión. Empanadas, sopaipillas, pan y hasta incluso tortas cocinadas con Digüeñe serán algunos de los productos que usted podrá degustar en la 17ª versión del evento culinario. Cada persona que vaya a visitarnos este sábado a la fiesta del Digüeñe en Cunco nos van a encontrar con diferentes productos cocinados con Digüeñe. Por ejemplo, hay tortas de Digüeñe, sopaipillas de Digüeñe, empanadas de Digüeñe y así muchos productos más. Pan de Digüeñe, asados también, cerveza artesanal, música en vivo y así muchas cosas más que cocinan los emprendedores de la comuna de Cunco y sus alrededores. El ambiente es totalmente familiar, pueden ir con sus hijos, sus abuelitos para que vayan a disfrutar de un día espectacular que va a ser en Cunco un día maravilloso y lo van a pasar muy bien. La fiesta del Digüeñe se llevará a cabo a partir del mediodía del próximo sábado 6 de octubre en el ex recinto estación de la comuna de Cunco.